hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo muchas gracias por estar aquí presente pues aquí ya empezando la navidad ya empezando así que fuimos a visitar la tienda de liverpool para que se den una idea qué tipo de adorno se pueden poner en el hogar así que nos fuimos a investigar y pues espero que les guste así que disfruten de este vídeo gracias dunk the halls with boughs of holly fa la 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 tease this season to be jolly fa la 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 done we now our gay apparel fa la 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 troll the ancient yuletide carol fa la 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 ¡Gracias! Fa-la-la-la-la-la-la-la Sing we joyous all together Fa-la-la-la-la-la-la-la Headless of the wind and weather Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Deck the halls with boughs of halley Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Tease the season to be jolly Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la Done we now our gay apparel Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Troll the ancient ealtide carol Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la I'll tease the season to be jolly Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la Done we now our gay apparel Fa-la-la-la-la-la-la-la Troll the ancient yuletide carol Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Fast away the old year passes Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Hail the new year lads and lasses Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Sing we joyous all together Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Headless of the wind and weather Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Deck the halls with bells of holly Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Tease the season to be jolly Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Dawn we now our gay apparel Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Troll the ancient yuletide carol Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la Fa-la-la-la-la-la-la Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la La 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 Fast away the old year passes Fa la 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 Hail the new year lads and lasses Fa la 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 Sing we joyous all together Fa la 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 Headless of the wind and weather Fa la 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 Deck the halls with vows of holly Fa la 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 Tease the season to be jolly Fa la 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 Dawn we now, our king of peril Fa la 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 Troll the ancient eeltide carol Fa la 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 Fa la 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y te va llevando poco a poco. Muchas gracias. Espero que te haya gustado este video. Nos vemos en el próximo. Y hasta luego todos. Muchas gracias por haber estado por aquí. Y bendiciones. Y bendiciones. Bye. Bye bye.